¿Te has preguntado alguna vez cuál es el gran problema que tiene la felicidad? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Cada cierto tiempo uno puede cambiar la forma de pensar las cosas. Y me he encontrado con mensajes muy míos y también con otros mensajes de otros compañeros que se dedican a este cuento del desarrollo personal. Y es el feliz tema de la felicidad. Este maravilloso cuento de que tenemos que ser felices. ¿Quién diablos dijo y en qué momento hemos empezado a comernos el cuento de que hay que ser felices? Ser feliz no es una obligación. Y de hecho el cuento excesivo de la felicidad ha hecho infeliz a muchas personas. Porque es muy fácil decir a los cuatro vientos que tú debes ser un ser que no se molesta, que nada le perturba, que no reacciona ante las cosas que suceden y que es completamente libre de elegir las emociones que sienten. Decirle a otro que no le haga caso a su cabeza ni a sus emociones porque debe ser feliz es de las mierdas más grandes que puedes escuchar. La felicidad y la alegría son como muchas otras emociones y sentimientos. Y como toda emoción y como todo sentimiento, pues va y viene. Aparecen en nuestra vida para dejarnos un mensaje. Porque a lo largo de toda nuestra evolución hemos ido desarrollándolas para activar mecanismos de defensa, de acciones y de reacciones en nuestro ser. No te puedo decir que vivas todo el tiempo con una sonrisa lleno de felicidad. Porque no se puede. Y no se vale que muchas personas estén escuchando a sabios y gurús de felicidad creyendo que eso debe ser lo que hay que hacer en la vida. Y al ver en la vida real que no pueden ser felices todo el tiempo, se convierten en los seres más infelices del mundo por no llegar a la meta de ser feliz. Es muy bacano ver la vida con las gafas del optimismo, sonreír a la vida y ser un poco feliz con lo que ya se tiene. Pero también date el permiso de amargarte, entristecerte, de sentir miedo, de que algo te fastidie. Que lo único malo que sí de verdad puedes hacer es reprimirlas hasta llegar a no sentirlas. Y no caigas en el juego por favor de tachar ninguna emoción como buena o como mala. Simplemente son emociones. Eres un ser humano y date el permiso de tener distintos pensamientos, cientos de miles de pensamientos en un mismo día, de sentir distintas emociones en un mismo día y acomodar todo tu cuerpo que ojalá con un poquito de conciencia te des cuenta de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo y de lo que estás haciendo para que ahí sí entiendas los distintos mensajes que lo que tú sientas, pienses y hagas trae para ti. Los resultados que tengas, los resultados que no obtengas, las cosas que sientas, toda la gama de sentimientos y emociones y sobre todo los distintos pensamientos que puedes tener cada día. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aucha y les mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado. Y por favor, no caigas en el juego de la felicidad extrema y como siempre ha sido un honor y un placer tenerte en un nuevo Lunes Naranja.